Escándalo de Peña Nieto con Odebrecht Hasta la FEPADE salió ahí porque destituyó a Santiago Nieto Pero vean lo que hizo Peña Nieto Acepta que se reúne con los directivos de Odebrecht Pero dice que no dieron dinero a su campaña Este chingado viejo puede decir lo que él quiera Como es muy falso y muy mentiroso, vámonos a lo real, a los contratos Ya se están destapando toda la corrupción de los contratos de Pemex con Odebrecht Sobre costos y toda esa chingadera, como se dio este gran lavado de dinero Pero Pemex tuvo que revelar la lista de los contratos con Odebrecht y Braskem Que es la filial, que es esta chingada empresa que les estoy poniendo Pemex dio contratos a Braskem a 20 años a precio preferencial del gas etano A costa de paralizar tres complejos que equivalen a tres refinerías Como es Cangrejera, Morelos y Pajarito Fíjense, le dieron un contrato a Braskem para parar todos los complejos de la petroquímica en nuestro país Eso es corrupción ¿Por qué se está privilegiando a un empresario corrupto de Brasil? Porque ahorita les voy a explicar cómo está el pinche de madre este Los contratos ahí están, tú los puedes ver Como el 19 de febrero del 2010 El pinche Calderón Ahí se sentó con él, ahí está la foto Le dan los contratos Porque en el 2010 Ya estaban haciendo sus tranzas Ya que firmó el contrato de Braskem con Pemex Gas Con un contrato a largo plazo del gas etano Felipe Calderón lo firma Marcelo Odebrecht está en el bote Y está soltando la sopa el viejo porque quiere que lo saquen Está diciendo Si yo le di al pinche Calderón, al Peña Nieto para Sobornos a esos viejos, al Emilio Lozoya y a todos Está soltando la sopa Peña Nieto Cuando era gobernador del Estado de México Va a Brasil Ese mismo 2010 Y se reúne con Marcelo Odebrecht Ahí está la foto Luego también hay fotos con Javier Duarte Ahí vienen, mira, ahí se los pongo Braskem acompañó de tiempo completo La campaña de Peña Nieto Fíjense Porque Entonces Esta negociación en Brasil Fue por los contratos Pero también para que lo apoyaran En el 2012 para su campaña de la presidencia Y que sigan estos contratos a largo plazo En el gas de Tano De De petróleos Mexicanos Ese es el Lo que hicieron estos dos chingados viejos Por eso Por eso que se fue Con Marcelo Odebrecht Nomás que el Peña Nieto Pues no sabía que le iba a tronar Y que al Marcelo Odebrecht Lo iban a meter al bote Y se iba a hacer todo este pinche Y mi totazo, muchacho cabrón La Rocío Nale Pide la renuncia de Peña Nieto Porque tiene toda la información Los contratos De que estaban privilegiando Un grupo en Brasil Y que financió Con 1.5 millones de dólares La campaña de Peña Nieto Los medios de Brasil Hablan de sobornos Para que se den también Esos contratos Con un chingo de dinero A Emilio Lozoya Proceso también saca ahí Los sobornos de Odebrecht A Lozoya El abogado De Lozoya dice Que el extitular de la FEPAD Violó los derechos humanos Y que hizo la PGR Como el de la FEPAD Es un fiscal electoral Que iba a investigar Es más, estaba investigando Peña Nieto de Volada Lo manda a destituir Y se hace un pinche Barullazo ahí Muchacho No hombre Ahorita Esos chismes Que estás viendo De la pata y chapó Y esas pendejadas Con el Meyer Y todas esas mamadas No valen Pura madre Ahorita El fiscal El fiscal este Electoral Está soltando la sopa Y el Lozoya Manda cartas Entonces dijo El pinche El Senado Dijo Vamos a ver Este pinche Barullazo Vamos a ver Lo que dice Lozoya Lo que dice El Santiago Nieto Y a ver Vamos a ver Si se destituye O no Y la FEPAD Cita Emilio Lozoya A comparecer El próximo jueves Entonces Esto se está haciendo Mucho pinche Pedo Ya El Peña Nieto Creyó que los contratos Iba a estar calladito Y el Calderón Y resulta que Se vino una pinche Bomba Tuvo que hasta Que la PGR Querer destituir A Santiago Nieto Para que no investigue Quieren a uno Títere Como el Virgilio Andrade ¿Se acuerdan de ese viejo Pendejo Que iba a investigar La Casa Blanca El chingado viejo Baboso Pues así querían Un títere Pero pues ya le salió mal Luego el dinero sucio También de Odebrecht Estuvo en la campaña Desde el Mazo Eso está comprobado Y HL Y todas esas Basuras Cambiando de tema La Margarita Zavala Fíjense lo que dijo Dice Me da Me da igual Si es el MIT El que parece Que no hizo mal Las cosas Fue su jefe Porque el de ahora Es distinto O sea se refiere Que cuando MIT Trabajaba para Felipe Calderón No hizo mal Las cosas Víjate la vieja palera Un dato duro Para la chingada vieja Esta La Calderona El diseño De Calderón Sumó A 15.9 millones A la miseria Y dice que no Trabajó Tal mal Fíjense lo que es Porque no tiene Conciencia Esta vieja Pinche Esta vieja Anda robando Tiene sueldos Millonarios Por las pensiones Por las pensiones A su esposo Es un rata Pues el Calderón Y esta chingada vieja También corrupta Que le va a importar La miseria De nuestro pueblo Gilberto Lozano Ahorita mismo Yo lo vi La entrevista Con Carmen Aristegui Diciendo que Él no está involucrado En la secta Esa cabrona Que trae a loco A todos los Los salinistas Y la chingada Dice que Que él no está Ahí en esa chingada Secta Que es mitote Que lo metieron Ahí Para pegarle Putazos Ahí Que los de Morena Eso querían Que echarle chingazos Pero Ahí en la misma Entrevista Acepta Que Julián LeBarón Ahí te pongo la foto Que es un miembro Destacado de ese Movimiento de Gilberto Lozano Aunque él diga Hasta dice Compañero Y la chingada Él mismo El Gilberto Lozano Acepta que Julián LeBarón Entró a esa secta De Key Reynier Que porque Hubo ahí un secuestro Y no sé qué chingados Y que al viejo Lo agarraron deprimido Y lo metieron en esa secta El Julián LeBarón Ahí siempre sale Con Gilberto Lozano Siempre ahí está En las conferencias Mira ahí te lo pongo Ese pelón Es miembro de esa secta Él mismo lo reconoció El Gilberto Lozano Tuvo que aceptar Que Julián LeBarón Si es Entonces no es mitote Si existe Esa pinche secta Y está ese pinche Pelón cabrón Que está haciendo La de De disque Movimiento Ciudadanos Y el poder Y la chingada Ahí está Esa secta Que maltrata a las mujeres Y se creen dioses Hasta el Key Reynier Ese pinche Gringo charlatán Sale con el Dalai Lama Ahí está Mira ahí te pongo la foto Fíjense nomás Falta que al pinche Dalai Lama También le guste Dar latigazos Y poner esos Pinches tatuajes A las viejas Y sea miembro de la secta Esta cabrona Y este pinche Key Reynier Está metido en todo En todo se está metido El chingado viejo Deberían de agarrarlo Al viejo ese Y que suelte la sopa Como el de Odebrecht ¿Sabes quién Político mexicano está? Porque capaz que está Hasta la A la pinche vieja De la cara De sapo De la Marta Sagún Y la familia Salinas Pues ya sabemos Que están Esta familia Que la juega De ser muy Muy así De alta sociedad Y muy chingona Son más ratas Los viejos cabrones Y léperos Les gusta ahí Sentirse dioses Maltratando a las mujeres Haciéndola menos Se creen chingones Los viejos Deberían Del Salinas Y el Emilio Salinas Hacerse una investigación Sobre estos cabrones Porque Están enfermos Los hijos De su pinche madre Y el Peña Nieto Miren Ahí estaba volteando En la cámara Diciendo Hijo de la chingada Ahí nos están viendo Todos Ríanse Pabosos Dice la Rosario Robles ahí Pues se me hace Que nos está tronando Peña Con lo de Odebrecht Y la pinche Cruzada de hambre Que me hiciste Hacer ese programa Pendejo Está valiendo Pura madre La gente No come Las pinches Maruchan Dicen que son Que tienen químico Y la chingada Prefieren comer Frijoles Rancios ahí Y dice el Mid Ay hijo De su puta madre Se me hace Que no voy a llegar A los pinos Con este pinche Peña Nieto Este es Pura intriga Puro pinche Mitote Lo rodea Este hijo De la chingada Me voy a quemar Más Y con la pinche Calderona Pendeja Que no sirve Pa madres Tampoco me va a ayudar Y la otra Pinche vieja Ahí se separa Mira la La esa que se chingó Como diez tortillas De harina Los está viendo Chinguen a su madre Estos pendejos Dijo Son puro Pinche baboso Chinga su madre El pinche Peña Nieto Ojalá se investigue Lo de Odebrecht Porque este pinche viejo Ya lleva Es un gobierno Muy corrupto Que se debe De hacer juicio Ya Tampoco me va a ayudar